Hola, hola, hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien mi amigos, apasionante la Premier League, aquí casi me da un paro cardíaco viendo este desenlace de la Premier League, realmente partidazos entre el Liverpool y Wolves y City y Aston Villa, dramático lo de la Premier League, por eso es que dicen que es la mejor liga del mundo, un fútbol brutal, se sufre hasta el último minuto y precisamente City perdía 2 por 0 y lo dio vuelta como en 5 o 6 minutos, o sea lo de la Premier League la Premier es algo de loco realmente, y Lucho Díaz dio también un partidazo, lastimosamente a pesar de la victoria de Liverpool no le alcanzó, quédate hasta el final porque te vengo trayendo que dice la prensa acerca del partido de Luis Díaz y empezamos con las portales de los principales diarios deportivos de Europa y Latinoamérica en España, así lo publicó lo que es el diario ASS, el City es campeón de la Premier, los de Guardiola remontaron 1-0-2 en 6 minutos, consiguió su octava Premier, la cuarta en 5 años, así es, Guardiola se volvió loco y hasta lloró realmente al final, es que emocionante lo que pasó en esta hermosa liga amigos, realmente brutal continuamos con el diario Mundo Deportivo de España, el City campeón tras una remontada épica ante el Aston Villa y bueno la noticia para la final de la Champions League es que Thiago sale lesionado, no parece grave, salió un poquito golpeado pero pues yo creo que va a estar en la final, pero se prenden las alarmas en el Liverpool para lo que es la final ante Real Madrid por su parte así lo publicó en Argentina, el diario Ole, hablando de Argentina debe estar muy feliz lo que es el Kun Agüero con el City hay que ver las reacciones del Kun Agüero, realmente impresionante, bueno esto publica en Argentina, Ole, el City es el campeón de la Premier los de Guardiola lo hicieron otra vez, en 5 minutos se le dieron vuelta 3-2 a la Aston Villa y se coronaron el Liverpool sin chance, especial 3-1 al Wolves, por el descenso Leeds ganó y Safoy con de nuevo el Borle que se va a la B de la Premier bueno amigos una locura lo que pasa en este momento en el estadio del City, invasión de los hinchas el City no puede dar la vuelta olímpica aunque están despejando a los hinchas en este momento para dar la vuelta olímpica obviamente si uno es campeón lo mínimo que espera es la vuelta olímpica seguimos en Argentina, Taze Sports, el City remonta a un partido increíble y se consagró campeón de la Premier el elenco de PED, dio vuelta a 0-2 aseguró el título de la Premier League a pesar de que el Liverpool ganó al Wolves y bueno amigos esta la portada de Taze Sports, rápidamente diario franceses, el diario Le Parisien el City se coronó campeón de Inglaterra tras una loca remontada ante el Aston Villa y vemos a este señor, el héroe el que marcó el tercer gol del City que le significó la victoria con el empate el Liverpool era campeón pasamos a los diarios ingleses, así es en Inglaterra el diario Major Online día final en la Premier, el City se coronó campeón después de una impresionante remontada de 3 goles que le dio el título al equipo de PED en un triunfo eufórico victoria de Liverpool sobre Wolves que fue en vano y bueno amigos yo me estoy despidiendo con lo que publicó el diario Sky Sport en Inglaterra obviamente todas esas páginas están traducidas City campeón después de vencer a Liverpool en una impresionante última fecha el City campeón de la Premier después de un día muy emocionante y ya está la portada muy linda por cierto con PED Guardiola coronándose en la Premier League amigos, like, comenta, suscríbete por cierto no olvides en la descripción te dejo lo que es la app de OneFootball para que la descargues si eres Android, iOS la puedes bajar para que sepas la próxima fecha horarios exactos, además fútbol en vivo mejor dicho, todo su equipo de Joril y todas las ligas del mundo amigos, like, comenta, suscríbete chao, chao ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.